Buenas, jacito. Huele de maravilla. ¿Eh? ¿De bais? ¿Está rico? ¿Eh? A ver, llama al Pruchet que venga a probar la paella. 1, 2, 3, sí. La paella es la paella. ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¿Qué? ¡Dobre, tien! ¡Dobre, tien! ¡Dobre, tien! ¡Dobre, recto, recto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yo! ¡Yo. ¡Yo! Mango, manda de la escuela. El